Primero fue un tango, luego comenzó a sonar un vals, un bolero me puso romántico, luego me bailé una sevillana al final, no sé qué me ha podido pasar, pero de pronto me puse a bailar, a bailar solito en mi habitación, sin ningún prejuicio, pero con pasión, por la ventana se veía un día soleado, me faltaba solo tú, a mi lado, pero te sentía como si estuvieras, y comencé a bailar, era la primavera, y yo me arrepiento, fue un gran momento, y me gustaría repetirlo más de una vez, energía y alegría me dejaron como huella, Ese día fui feliz, solo me faltó ella, estoy convencido, la música tiene magia, magia que te inunda y te anima la nostalgia, magia que te levanta el alma entera, magia que te llega, con la primavera, no sé qué me ha podido pasar, pero de pronto me puse a bailar, a bailar solito en mi habitación, sin ningún prejuicio, pero con pasión, primero fue un tango, luego comenzó a sonar un vals, un bolero me puso romántico, y bailé una sevillana al final.